Continuamos en Noticiero 9. Mañana se conocen los datos del INDEC acerca de la inflación, pero ya se conocen datos locales y tienen que ver con la realidad en la provincia de Chaco. Y estamos en comunicación ya mismo con Patricia Alezcano, directora del ISEPSI Chaco, sobre los índices de precio en la región, más concretamente a partir de datos analizados en Resistencia, en Presidencia Roque Sáenz Peña. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9. Patricia. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas, todos. Esperando los datos nacionales del INDEC de la inflación, ya los datos que ustedes manejan es que una familia ha necesitado en el mes de junio, ¿cuánto para no ser pobre? Este dato que estamos presentando es el relevamiento del mes de julio. Sí, una familia de cuatro integrantes, dos adultos, y dos pequeños, requirió para alimentarse, sí, basada en una canasta básica de 57 productos, más de 48.000 pesos, 48.268, exactamente. Si a esto le agregamos todos los otros gastos y servicios que tiene este mismo hogar, hablando de la canasta básica total, estamos hablando de una cifra superior a 108.000 pesos, con una variación mensual de 10,62%, una de las variaciones más altas que se ha dado en estos siete primeros meses del año, que esto significa, en los rubros que nosotros relevamos, en el caso de almacén, verdulería y carnicería, los mayores impactos y los mayores aumentos se han dado en almacén, frutas y verduras, seguido por el rubro carnicería. Patricia, decías 108.000 pesos para no ser considerados pobres. Estadísticamente estamos hablando de ingresos que han variado y mucho, comparativamente con el mes de junio. Sí, así es, un importante aumento se ha dado, y esto lo veníamos nosotros advirtiendo ya en los preliminares, inclusive del relevamiento, y por supuesto que en el cotidiano de la gente, cuando charlamos también de los almacenes donde nosotros hacemos el relevamiento, acá en el Gran Resistencia, en la localidad de Presidencia Roque Sasteña, esta situación, sí, de aumento en productos básicos y esenciales. Si uno mira estos 57 productos, en el rubro almacén, por ejemplo, un importante aumento se ha dado en el azúcar, en aceite, el fideo, la polenta, bueno, productos que generalmente las familias consumen para su dieta alimentaria durante los 30 días del mes, ¿no es cierto? Y también, por supuesto que si bien es un rubro que tiene cierta estacionalidad, no con respecto a los incrementos, pero se ha dado en particular en este mes que ha aumentado también mucho las frutas y las verduras, ¿no es cierto? Nombrabas a productos de primera necesidad, como el azúcar, el aceite, los fideos, el arroz, no estamos hablando acá de dulce de leche, de manteca, ni mermeladas, cosas básicas, ¿el relevamiento apunta a eso? Sí, el relevamiento incluye, digamos, también dulce de leche, los otros productos como galletitas saladas, dulce, pero nosotros siempre vemos que estos productos que son los que más se consumen, los que las familias se inclinan para hacer su comida diaria, son los que vienen en constante aumento, ¿no? Y que sin duda esto repercute y mucho, no solo en el bolsillo de las familias, porque sabemos que no alcanza para poder cubrir muchas veces toda esta alimentación que tiene que ser equilibrada con todos los nutrientes y proteínas que brindan tanto las frutas, las verduras, las carnes, vemos que esto no solo perjudica el bolsillo, sino también la salud nutricional de ese hogar y sobre todo cuando tienen niños que es tan importante en los primeros años de vida poder contar con todos los alimentos que son necesarios, ¿no? Hemos visto que estos 7 primeros meses del año no ha cesado la inflación, no ha parado en ningún mes, sí, de aumentar los productos básicos que son elementales en un hogar. Ahora, Patricia, ¿cuál es la recomendación a los televidentes que nos estén viendo? Porque ustedes relevan varios comercios. ¿Qué sigue conviniendo hoy? Las grandes cadenas de supermercados, hablamos de los almacenes de cercanía, digo, aquí en nuestra región, ¿qué es lo más conveniente a la hora de también contribuir a las economías familiares? Hay una realidad que nos atraviesa todo, que son estos incrementos que se dan en los productos básicos y sin duda lo que nos dicen la familia cuando uno charla, la gente cuando uno la encuentra en el almacén, es recorrer, sí, tratan de buscar en cada uno de los negocios un precio, ahorrarse unos centavos, unos pesos en cada uno de los lugares donde va a hacer su compra. Y una realidad es que los lugares como los centros, las cadenas de supermercados o los mayoristas, muchas veces se hace imposible acceder, ¿no? Ya sea por el transporte, que uno tiene que irse a un lugar más lejano. También los mayoristas, que es difícil que uno tiene que tener un monto, digamos, para poder acceder a esos lugares. Bueno, hay unas distintas realidades que hacen que las familias muy por hoy recurran al negocio más cercano que tienen en su barrio, tratando, por supuesto, esto de buscar, sí, los precios más acordes a lo que tienen en ese momento como disponible para poder acceder a todo lo que necesitan, ¿no? Que sin duda es muy difícil y vemos que en estos últimos tiempos, ¿no? Han cambiado tanto la modalidad de venta como la modalidad de compra, ¿no es cierto? Los almacenes ya venden por parte los productos, por medio kilo, un cuarto, abren los paquetes tanto de azúcar, de hierro, o sea, distintas modalidades que se van utilizando, acomodando a esta realidad tan difícil que nos toca atravesar debido a estos grandes incrementos que se producen en estos productos que son tan necesarios. Un dato no menor, el que acabas de decir, que no pasa desapercibido, es el hecho de que ya los comercios pequeños, los almacenes de barrio, están vendiendo, como se dice, al menú de abrir un paquete de azúcar y vender, digamos, racionalizado, está dando a las claras cuentas de cuál es la realidad de muchísimas familias. Por último, Patricia, ¿alguna noticia esperanzadora? ¿Algo que digamos que ha bajado de precio o se ha mantenido sorpresivamente de junio al mes de julio, algo que te haya llamado la atención? La verdad que no tenemos datos alentadores, no tenemos números que nos digan, bueno, esto... Se mantuvo al menos. Sí, claro, sí, o que veamos que en estos primeros siete meses se haya mantenido, lamentablemente todos los meses nos encontramos con aumentos significativos, y bueno, las proyecciones, los números, nos dan cuenta de que esta situación, lamentablemente, no va a parar si ya estamos a siete meses de... perdón, a cinco meses de terminar el año, y tenemos una proyección altísima, estamos prácticamente en el 70% de inflación ya en estos primeros meses, o sea que, bueno, las proyecciones no son muy alentadoras, como siempre decimos, queremos dar buenos datos, pero esta es la realidad, esto es lo que están viviendo a los hogares que día a día tienen que hacer maravillas para poder cumplir medianamente con todo lo que se necesita. Profesora Patricia Ariscano, le agradecemos muchísimo por su tiempo, y bueno, por estos estudios que relevan cuál es nuestra realidad también, la de las familias de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, siempre por brindarnos este espacio. Así pasaba por la pantalla de Canal 9 la profesora Patricia Ariscano, ella es del ISEPSI, del instituto, que justamente mes a mes hace el relevamiento de precios en nuestra región, en los distintos comercios, tanto de cercanías como las grandes cadenas de supermercados que funcionan aquí en la provincia de Chaco, más específicamente en la ciudad capital, en Resistencia, en Presidencia Roque Senspeña, y esta realidad que habla de los precios, cómo continúa esta escalada inflacionaria.